¿Qué pensarías si te dijeran que no eres la única? ¿Qué pensarías si te enteraras que las madrugadas me la paso llorando por ella? Perdóname, vida, pero es imposible de resistirme a su gran belleza. No quiero crear en tu existencia una gran tristeza, pero es la verdad. ¿Qué pensarías si te dijeran que día a día yo muero por ella? ¿Qué pensarías? Solo dime qué harías si te enteraras que no eres la única. Perdóname, vida, pero es la única. Perdóname, vida, pero es imposible de resistirme a su gran belleza. No quiero crear en tu existencia una gran tristeza, pero es la verdad. ¿Qué pensarías si te dijeran que día a día yo muero por ella? ¿Qué pensarías, solo dime qué harías si te enteraras que no eres la única? Perdóname, vida, pero es la única. No quiero crear en tu existencia No quiero crear en tu existencia y que no eres la única. No quiero crear en tu existencia de la única. No quiero crear en tu existencia ¡Gracias por ver el video!